y bueno chicos es tiempo de salir un poco aunque sea un poquito del tema de DC y hablar de Warner mientras todavía puedo hablar de Warner en el canal de DC pero como ya no tengo nada bueno que decir de Warner no es joda es que ellos se lo buscan vamos a hablar de sus constantes recortadas mutiladas y esa maña que tanto imperó últimamente en la empresa de recortar todo cual muñeca de Tim Burton o Frankenstein así que sin más preámbulos comencemos Ay miren la historia de la nueva versión de Idla de Bill Skargan es algo tan largo complicado y demás que bueno creo que cada parte podría tener un video propio y ahora que me lo pienso porque chingados no he hecho eso bueno dejemos eso para otro momento el caso del asunto es que originalmente estos proyectos iban a estar completamente a cargo de Karifukunagua pero que creen aparentemente Warner pensó que ay su concepto era demasiado oscuro y violento para una película de terror si así de mal están las cosas en todo el mundo actualmente pero bueno lo interesante es que mal que bien el capítulo 1 logró tener guión creado por él y no le dieron mayor intromisión sin embargo a pesar del éxito que fue Id capítulo 1 y que demostraba que él debió haber dirigido incluso la película cuando menos escribir la segunda parte Warner sacó su escuadra se disparó en el pie y después recargó para destrozarse la otra pierna en caso de que hubiera alguna posibilidad de que las cosas salieran bien ¿Qué pasó? Bueno la película si bien es cierto se supone que tome en consideración algunas ideas de Carrie fue escrita por dos personas completamente diferentes Gary Daumberman conocido por los guiones del conjuro una serie de largometrajes que realmente no deberían llamarse terror y por otra persona cuyo nombre no me voy a molestar en googlear pero que también era asidua al conjuro y que creen la película aparte de salir mal se recortó porque había escenas que ya se habían grabado del capítulo 1 que tuvieron que modificarse y se hizo un completo desastre un ejemplo de lo mal hecha y regrabada que está esta película lo podemos ver cuando Id aparentemente se come al niño en la casa de los espejos ahí si se dan cuenta nos queda claro que chingados es lo que pasa y bueno de las entre comillas cuatro películas que existen de Id porque yo así lo considero el capítulo 2 fue lo peor y se debió en mucho a los recortes de Warner que ya no sabían ni qué hacer con esto y bueno quinto puesto de la lista hay space jam space jam otra película a la que se le puede hacer un documental del camino el desastre y por qué no empiezo a volver es una sección ahora que lo estoy pensando recuerdenmelo para el otro año el caso del asunto es que bueno esta película se nota que está regrabada la historia que hay detrás de ello es que Warner que hizo durante años una secuela Michael Jordan nada más no va a volver ni por todo el dinero del mundo trajeron a Lebron James pero la película fue severamente recortada por cambios de dueño de más un largo etcétera en donde se pueden ver mucho esos recortes es en la parte final cuando es el partido y vemos a todos los personajes de todas las franquicias se nota muchísimo cuáles partes están regrabadas qué efectos especiales acababan de hacer cuando llegan la mayoría de los personajes los efectos especiales son decentes y después cuando están todos los extras mal dibujados bueno no mal dibujados mal caracterizados ay dioses incluso Lebron y War Machine hablaron acerca de cómo los tuvieron tiempo extra y siendo honestos esto iba a fracasar en cualquier caso realmente space jam es algo de su época pero quedó mucho mucho peor de lo que debía y cuarto puesto de la lista ay esta es una que me duele me quema y me lastima porque pudo haber sido grandiosa todos sabemos que Patty Jenkins realmente peleó y abogó para que la primera película fuera lo mejor posible ahí ella misma contó la anécdota de que amenazó con renunciar y dejar la película a la mitad cuando en su infinita sabiduría Warner quería recortar la escena de las trincheras para hacer la película más corta por algún motivo en la segunda bueno ella estaba teniendo más libertad creativa pero una ganación de Walter Amad atacó y a pesar de que la película se iba a estrenar en el año 2019 bueno dijeron ay la vamos a atrasar un año para los efectos especiales lamentablemente la película quedó atrapada en la pandemia y salir poco después de la pandemia todos lo sabemos era sí o sí una condena al fracaso y bueno fracasó de eso ya no se podía hacer mucho era el destino de las primeras películas post pandemia pero más allá de ese pequeño detalle la película se regrabó por completo miren es tan fácil como esto se anunció con bombo y platillo que era para afinar el CGI ¿Cuál es CGI? ¿Han visto las poquísimas escenas de Cheetah que tienen CGI o las de la armadura de Sagitario? esto tiene menos CGI que algunas películas de los años 90 que digo 90 de los 80 y aunque aquí nunca se confirmó todos sabemos que fueron las intenciones de Walter Amada y lo peor es que a Patty Jenkins le cargaron el santito de haber hecho esa porquería y miren si Maravilla 84 mínimo se hubiera estrenado antes de la pandemia hubiera juntado dinero y si el querido Walter Amada no metía la mano ya mejor ni hablemos tercer puesto de la lista y regresamos a las crónicas de un fracaso anunciado dueño de la roca Johnson al menos era la mejor elección jamás habida para Black Adam díganme una persona un actor quien ustedes quieran de cualquier nacionalidad que hubiera sido mejor Black Adam ves no puedes porque no existe pero de nuevo su película quedó atrapada en todo el desastre que fue Warner empezó al menos entre comillas a idearse desde la época de Snyder después estuvo la de Amada y de hecho es bien sabido que la roca se la pasó discutiendo con él después la roca básicamente quiso comprar la marca para encargarse el de las películas cosa que creo casi logró después llegó David Zaslam y bueno que tan regrabada está Black Adam se puede ver por todas partes hay cosas que no calzan como esa escena patética de Black Adam parodiando películas de vaqueros cosas que son muy muy típicas de todo este tema de las películas de Walter Amada y que después es dejado de lado hay un chiste recurrente que se abandona a mitad de la película acerca de que Black Adam rompe las puertas en vez de abrirlas de nuevo un comentario estúpido propio de Amada otras cosas más serias el sigue ahí al final en la última batalla ay si nadie me va a decir que eso no lo grabaron de último minuto y bueno lo peor es que Black Adam ha sido la mejor película entre 2022 y 23 de DC y si no hubieran salido con sus pendejadas pudo haber sido Epic y haber salvado un poco DC pero bueno supongo que eso ya no le convenía a Jaime Pistola segundo puesto de la lista saben creo que estoy sonando como disco rayado verdad pero si una película que es el epítome de la incompetencia de Warner desde como 2013 es esta película la película de Flash eso debía haberse vendido solo el historial de esta película ay dioses en serio primero se quiso traer al director de Deadpool después a un par de directores de comedia esto pasó del tingo al tango y antes de siquiera empezar a filmar ya se había ido la mitad del presupuesto porque la película pasó por más manos que el una bella así de simple y después quedó atrapada y regrabada por bueno las pendejadas de Ezra Miller pandemia la llegada de Gump miren al final en el CGI en serio que aquí ya se siento que te falta la inteligencia recalcando cosas como el CGI de las escenas de los bebés o la batalla contra los creptonianos que se nota que fue el equivalente a hacer la tarea una noche antes está horriblemente realizado la personalidad del barrio principal cambia de ser un absoluto imbécil a ser mucho más seria y vivírsela regañando al segundo barrio y de un momento para otro carajo hay escenas de los trailers que son diferentes todos sabemos el desastre épico que es esto y lo peor es que con el tiempo unos 5 años que esta película estuvo solo en desarrollo sabemos que puede existir una versión muy buena pero es una que nunca vamos a ver ni le doy el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a Andrés Alain a Gabriel Oscar a León Gonzalo Paredes a Dr. Richie a Luis Guillermo López a Bedecom y a mi Robin personal a Alex Zúñiga por ser miembros del canal de nivel liga de la justicia interna verde ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este y mientras tanto chicos diganme ustedes que opinan cuáles otras películas recortadas de Warner conocen y cuál fue la que más les dolió de este top déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Bustay y nos vemos a la próxima